Muy buenas a todos desde IsoRevino Español, hoy os traigo la pistola de Nobrick, la SSP-1. y tener una serie de ventajas. ¡Dentro vídeo! La lista de espera suele ser bastante grande. Entonces, en su día creó, gran expectación, una nueva pistola, pero bueno, luego se acabó viendo, tal y como se puede observar en la estética, que es una KJ-Wars rebrandeada. Son varias partes, entre el pistolete os recordará un montonazo a la KP-06, la parte de arriba KP-05, luego creo que es la parte de abajo se parece un montón a la KP-08, o sea que prácticamente se puede decir que la gran mayoría es rebrande, con algunas mejoras. Entonces, os la voy a mostrar, para si a alguno le hace mucha ilusión y le gusta, pues que sepa que, entre otras muchas pistolas, también tiene esta opción. Voy a empezar a enseñaros dónde viene presentada. Algo que sí, que me parece que está muy bien por el precio que tiene, es que te viene directamente en su maletín, con su pegatina, por lo tanto, la podemos llevar ahí, totalmente protegida, ¿vale? Nos viene con un cargador y este es extra, esta me la han prestado, su llave para poder acceder a los cargadores de CO2, su espuma, y ahí viene ubicada para poderla transportar sin que tenga ningún problema a la hora de pegarse algún golpe y demás, que esté bien protegida, ¿vale? O sea que eso ya es un punto a favor, que quieras que no, aunque son unos maletines, suelen valer 8, 9, 10 euros o 12, pues quieras que no, es algo que también está añadido, ¿vale? La pistola, se trata de una high capa, como estáis viendo, estética de high capa, es totalmente metálica, ya se nota la mano pesadita, estamos hablando de algo más de un kilo, y medida de punta a punta, si medimos desde aquí hasta la punta, son 22 centímetros, por lo tanto, también es grandecita, es una high capa. A mí personalmente, ya de la KP06, el pistolete era lo que menos me gustaba, porque no se pueden cambiar las cachas y el tipo de rugosidad. Hoy en día, pues se puede lijar, se puede hacer otro stippling, pero esto no se puede cambiar. Para manos pequeñas o para chicas, no la recomiendo demasiado, porque a la hora de empuñarla es muy grueso, a diferencia de otras pistolas. Por lo tanto, probablemente, entre que pesa, es grande y tiene el pistolete bastante amplio, probablemente no sea incómoda a la hora de empuñarla. El sonido sí que es muy bueno, a la hora de la pegada es fuertísima. Tenemos dos opciones, es híbrida, se puede utilizar tanto gas como CO2, tú cuando la compras puedes pedir si quieres gas o CO2. Algo que me encanta de la high capa, y por eso yo al final acabé comprando una, es que alberga 31 bolas, por lo tanto, es de las pistolas, por no decir la pistola, la cual alberga más bolas, sin contar las que puedes comprar un cargador ampliado. Aquí tendríamos la parte donde presionamos el botón, y podemos sacar la tapa, que a ver si puedo sin esto, ¿vale? Y ahí, con la llave que os he enseñado antes, Allen, se quita, se introduce la bombona, y la apretamos hasta que se pinche, apretamos un poco más hasta que deje de escapar gas, no hace falta que apretéis al máximo porque daréis de sí la rosca, ponemos esto y de ahí ya no se sale. Algo que ha mejorado en este caso son los labios, que como veis suelen ser negros, y estos son lilas. Lo único que hace es optimizar un poco mejor el gas, por una parte por el frío, y luego por otra parte optimiza mejor lo que es el rendimiento de gas para que dure algo más y tenga menos fugas. Esos son detalles que se han añadido a esta pistola. Algo que sí que me gusta muchísimo es el cañón exterior, que como podéis observar es directamente con esta forma, muy muy chula, igual que ha hecho, por ejemplo, su francotirador, y entonces eso es una estética diferente que a veces parece una tontería, pero comprar un cañón de esos a veces es carito, y está muy muy bonito en este caso. Vamos a poner el cargador, ¿vale? Las alzas, el tema de las alzas, tenemos puntos blancos, los cuales alineamos para disparar, no son fluorescentes, y esto, por ejemplo, a diferencia de la otra, sí que me gusta que fueran fosforitos, pero es muy sencilla. A mí lo que no me acaba de gustar en sí de la pistola es que es totalmente negra, todo negro, muy negro. Tenemos el marcaje de Nobrick, viene su número de serie, Made in Taiwan, y luego en la parte superior sí que le han hecho estas estriaciones para la hora de amartillar, que no se resbale y poder amartillar perfectamente. En la parte inferior tenemos un raíl, el cual podremos ahí acoplarle una linterna, un láser, o lo que nos apetezca poner ahí, y luego el gatillo en forma de media luna, el hueco es bastante grande a la hora de poder poner el dedo con guantes, aunque no exageradamente, porque veis lo que me sobra ahí sin guantes, y luego tenemos, como toda hija y capa, un seguro de, que se le llama de doble acción. Tenemos este botón, el cual a la hora de disparar, si yo ahora, por ejemplo, la tengo amartillada, intento disparar, no hace nada, tengo que tenerlo pulsado y poder disparar, ¿vale? Si no, no me deja. Si yo ahora le vuelvo a pulsar aquí para que vuelva a su sitio, ¿vale? Yo amartillo, lo suelto, y entonces subo, ¿vale? Que es ambidiestro, desde este lado, o desde el otro lado, es totalmente ambidiestro aquí, y entonces ahí estaría bloqueado, y por más que yo pulse aquí, ¿vale? Yo estiro para atrás, lo bloqueo, y entonces, por más que yo pulse aquí, ya no me deja disparar. Tendría que desbloquear aquí, apretar aquí, y luego disparar. Si no, no va a ser posible. Para desmontarla y regular el hop-up, es muy, muy sencillo. Tenemos aquí en esta parte, este botón un poco más salido, ¿vale? A diferencia de esto es que es plan, necesitamos alguna herramienta, y lo que hacemos es estirar la corredera un poquito para atrás, donde ahí, esta pequeña muesca, a ver si la podéis ver bien en detalle, esta muesca de aquí tiene que coincidir, y entonces apretamos para que salga el pin, es de buen agarrar, se estira, ya lo tenemos fuera, y entonces automáticamente la corredera ya sale. Por ejemplo, otra cosa que tiene diferente a las KJW, es que le han puesto un nozzle, bastante gordito, bastante grueso, soporta, como os he dicho, CO2 y gas a altas temperaturas, para alta potencia también, y si no, se le puede cambiar. Lo bueno que sí que me ha gustado es que en la página web de Nobrick tiene recambio de todo, absolutamente de todo, de la cámara, del cañón, de la corredera, del pistolete, del gatillo, todo, absolutamente todo, 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 tenéis recambio de todo. Y aquí tenéis la ruedecita del Hop-Up para regularlo, levanta bolas hasta 0.28, incluso 0.30 sin problema, la guía de muelle es bastante gruesa, y el nozzle, como os he dicho, es reforzado. El cañón, sí que le ha puesto también un cañón, si no recuerdo mal, creo que es de 6.03, no estoy 100% seguro, ¿vale? Y esta es una pistola que no es una virguería, pero hay algunos detalles los cuales ha mejorado para que tenga algo más de rendimiento. En su página web sale a 135 euros, lo que no he hecho el amago de comprarla para ver cuántos serían los portes, cosa que es interesante. Luego, para volverla a montar, se pone ahí por los raíles, se estira para atrás, y luego el pin lo colocamos de nuevo en la muesca que os he mostrado antes, a la misma posición, apretamos y ya está. Ya la tenemos lista para funcionar. Y luego, el extractor de cargador lo tenemos directamente en este lado, no es ambidiestro, solo es por este, bastante salido. Entonces, con la mano así, cuesta un poquito, pero bueno, con el dedo podemos llegar a pulsarlo, ¿vale? Salen perfectos, como pesan bastante, encajan perfectos, no hay ningún problema, y luego, pues ahora de sacarlos y meterlos, es fácil, es sencillo y sin problema. Entonces, es una pistola que en su página web son 135 euros lo que cuesta, luego más envío, supongo que valdrá 10 o 15 euros el envío, no estoy 100% seguro, más o menos se acaba yendo 145 euros. No me parece cara, la verdad es que no me parece caro el precio, me parece un precio bastante aceptable para este tipo de pistola, porque más o menos es lo que cuesta, pero sí que tiene mucho nombre y tampoco no es tanto tanto. Ahora vais a ver las pruebas de tiro, dispara bien, dispara igual que la KP06, el blowback es muy fuerte, dispara muy recto, dispara lejos, tiene buena potencia, sobre todo con CO2, pero no es la panacea, no es, ostras, la pistola de Nobrik, dispara, dispara como cualquier otra pistola de KJ Towers, pero con los labios y el nozzle reforzado, que eso nosotros se la podemos cambiar y dejarla prácticamente idéntica. ¿Que eres un gran seguidor de Nobrik? Sin dudarlo, no es mala pistola, dispara bien, va bien y hay recambios, que lo más importante muchas veces de las pistolas, sobre todo es que haya recambios y compatibilidad, porque el cargador es compatible totalmente con Tokyo Marui y sus variantes. Por lo tanto, una opción más, ahora vais a ver el pase de crono y cómo dispara y si os gusta, pues ya sabéis que podéis pasar por la página de Nobrik y comprarla. Así que, vamos allá. Bueno, vamos a pasarle crono a la pistola de Nobrik. Dos cosas importantes. Una, que se me ha olvidado durante la review, es que tiene rosca interna, que con el adaptador, directamente se le puede poner, pues un silenciador trazador, se le puede poner, un silenciador para hacer bonito, pero bueno, un silenciador para hacer bonito, no va a hacer mucho más que, prácticamente incomodar. En cambio, un trazador, en partidas de QB, en partidas nocturnas, va a ir muy bien, ¿vale? Por lo tanto, algo que se me había pasado sin querer, es que tiene, si tiene ganas de enfocar, ¿vale? su adaptador para silenciadores. Y luego, como os he dicho, compatible con Marui, ahora mismo, como veis, tiene ese cargador que es mío, el del Armored World, por lo tanto, es un cargador de web, y funciona perfectamente, alimenta y dispara, como vais a ver ahora las pruebas de video. Por lo tanto, como os he dicho, la compatibilidad es buena. Vamos a ver qué tal, le he puesto CO2, este cargador, no, perdón, este cargador es de gas, ¿vale? Este cargador es de gas, para que veáis un poco la potencia, porque está haciendo un tiempo que, vamos, ni verano, ni, no hace ni frío, ni calor, se está perfecto. Vamos a ver qué tal por crono, 294, 296, 291, 288, 294, 291, 287, y creo que ya está, vamos a hacer un poco de zoom, para que vosotros lo veáis mejor, pero yo creo que, más o menos, ahí se puede apreciar, si hacemos la lectura, y hacemos también un poquito más de zoom, el pico más bajo, 287, el pico más alto, 296, gas, le he puesto Puff Dino, lo que sería, no el más fuerte de todos, sino es un poquito, el, por debajo del más fuerte, el del bote gris, y como podéis usar, tanto gas como CO2, yo en este tipo de pistolas, igual que cualquier otra que sea híbrida, os recomiendo, si podéis, tener un calor de cada, que hace mucho calor, con el gas, según el gas que pongáis, lo podéis regular, porque el CO2, a no ser que cambiéis el noce, no lo vais a regular, y va a ir pasada de potencia, en invierno, el CO2, las sensaciones mucho mejores, el blowback mucho más fuerte, y pasará a crono sin problema, por lo tanto, es mejor opción, en invierno, el CO2, y luego en verano, el de gas, así que habéis visto, se pasa con crono sin problema, y ahora vais a ver, qué tal dispara, vamos allá, bueno, estamos aquí, con la pistola, que acabáis de ver, de Nobrick, básicamente, una high capa, rebrand de KJ Wars, como os he comentado, vamos a ver, si en este caso, su rendimiento, vale la pena, aunque como os he dicho, el precio tampoco me parece, excesivo, para ser la pistola que es, con las cuatro mejoras, que lleva, a diferencia, de una KJ Wars, vamos a ver qué tal, vamos a poner las gafas, estamos a 25 metros, en este caso, como os he dicho, es una pistola de CO2, y hemos hecho, algunos tiros primero, antes de empezar, para que no vayan, con excesivamente, con excesiva potencia, vamos a quitar el seguro, y vamos a disparar, con bolas de 0.25, vamos a probar, la Diana primero, a ver qué tal, vale, la verdad, es que salen muy fuertes, salen muy contundentes, es una pistola, que probablemente, 35 o 40 metros, podamos llegar a alcanzar, seguramente sin problema, salen muy rápidas, salen muy fuertes, seguramente, con CO2, vaya pasada en verano, ahora estamos en un tiempo, y hace un día un poco así, y estaba pasando bien, pero, va pasada, seguro, en verano con CO2, pero, tenemos la opción, en este caso, de poner cargadores de gas, como es compatible con KJW, totalmente, y, según el gas que pongamos, regular los FPS, para que no se pase, de potencia, el disparo es bueno, el tema es que el blowback, es realmente contundente, al igual que las KJW, en este caso, de CO2, lo que hace, que si disparas muy seguido, se te mueva realmente, bastante la mano, a los que os gustan las sensaciones, y un blowback potente, es una opción muy buena, no me parece, muy muy diferente, a otro tipo de pistolas, la probaré en partida, y, disparando bastante seguido, no se llega a congelar, pero, no estamos en invierno, cosa que también, se nota, y además es CO2 en vez de gas, bueno, es una opción que si os gusta, a mí me parece una estética, muy sencilla, toda negra, pero es una opción más, y los que seáis seguidores de Nobre, y que os guste, pues, pudiéndola pedir, en este caso en Europa, y que la traiga, no me parece mala opción, pero, la verdad es que hay muchas más opciones, muy muy parecidas, y algo más baratas, en marcas que sí, que se puede encontrar en España, pero luego ya es la opción de cada una, que a lo mejor, de cada uno, que a lo mejor, le gusta que lleve los marcajes de Nobre, porque es un fiel seguidor, y le gusta tener, pues, todo lo que va sacando, eso ya es a gustos, así que nada, si os gusta, pues directamente, lo podréis adquirir, en su página web, y poco más, porque aquí en España, diría que, a día de hoy, todavía no se pueden conseguir, ni hay ninguna tienda que las traiga, así que nada, espero que os haya gustado, una pistola más, no es nada excepcional, tampoco se embala de precio, pero es una opción más, que está en el mercado, a tener en cuenta, así que nada, un saludo a todos, y nos vemos, en el próximo review, hasta luego. Vamos, en 3, 2, 1, Muy buenas a todos, desde IsoReview Español, hoy os traigo, la pistola, SPP1, de Nobre. No, ese es SP, ese SP, no SPP. Ah, digo, que el nombre es más feo. Da igual, si es igual, SPP que SSP, es igual de feo. No, bueno, SPP es más feo. Vale. No,